Hola mi querido Leo de Sol, Luna, Ascendente o Venus, bienvenido, bienvenida y te invito para que realicemos esta lectura, vamos a realizar esta lectura para ti en el amor, vamos a mirar cuál es la energía de tu persona de interés, tu energía, cómo está, qué mensaje nos tienen los ángeles del amor para ti y vamos a ver el consejo de un ángel, el ángel de la armonía y mira te dice vivo en armonía cuando estoy en sintonía con la fuente, busca la armonía, busca de esa fuente superior que hay para ti, bueno vamos a mirar aquí con el oráculo de la energía, cómo está la energía de tu persona de interés o de una persona que esté en potencia por llegar y coméntame si es la primera vez que estás acá o ya me has visitado varias veces, me gustaría saberlo, vamos a ver esa energía para esa persona especial de Leo, Sol, Luna, Ascendente o Venus, mira, mira, digamos que tu persona de interés está pasando como por un proceso de temor, de ansiedad en estos momentos, no tiene como las cosas muy claras en este momento, de como de dónde, hacia dónde ir, como qué rumbo tomar y tiene como un miedo, un miedo como de salir a explorar nuevas cosas en su vida, no estoy hablando del amor, no estoy diciendo nada en relación a ti, estoy hablando de la energía general de esa persona, digamos que en este momento está en una zona cómoda pero se le han presentado diferentes oportunidades y las está pensando, no está claro o clara, está ansiosa, pensando mucho en el futuro y estos sentimientos de ansiedad pues le confunden tomar una decisión para poder salir adelante, esa persona tiene la llave para poder salir, para poder salir adelante sin temor porque está pues como digamos en su zona de confianza, en donde sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo lo hace, pero el que no salga a explorar otras cosas pues puede impedir también que siga disfrutando de su felicidad, así que sería bueno que lo motivaras o la motivaras a que emprende esas nuevas cosas que está pensando y de pronto se siente miedo porque no ve las cosas claras, entonces le puedes ir ayudando, le puedes dar una orientación para que liberes el miedo y esa ansiedad, vamos a mirar acá tu energía, a ver qué nos dice el oráculo de la energía para ti, mira que ambos están pasando como por un proceso como de indecisión, ya sea que tú de pronto estés indeciso o indecisa, estamos hablando de la energía general en tomar una decisión, en una decisión, ya sea de amor, ya sea de trabajo, de proyectos y debes conectar mucho con esa fuerza y esa inteligencia interior que hay en ti, estás en ese proceso haciéndolo y si no la invitación es a que lo hagas, porque esta puerta, mira lo que hay ahí en esa puerta, prosperidad, abundancia, está para ti, debes conectar mucho con tu intuición para que te permita ir por el camino correcto y no, digamos, no estés indeciso, porque si tomas una decisión bajo la frecuencia del miedo, si, del temor a la pérdida o que hago confundido, pues no vas a estar conectado y casi siempre cuando se toman decisiones que están bajo la frecuencia del miedo, pues no son las que esperamos, así que yo te invito, si quieres conectarte con esta abundancia, esta puerta de la abundancia que hay para ti, para ti, mira qué linda esta carta, te invito a que revises y hagas la práctica, aproveches el portal del 11 de noviembre del 2020, que está muy próximo a llegar, estás a tiempo para prepararte y cómo llegar a ese momento, en ese video te explico muy bien qué es lo que debes hacer, en qué consiste, para qué es, para que tú puedas manifestar ese deseo y co-crear con el universo, y hacer uso de tu magia, de tu diosa interior, de tu mago, de tu maga, vamos a mirar los mensajes del amor para ti, los mensajes del amor que te trae en relación al amor para ti, mira, uy qué lindo, qué lindo, me gusta, pues si estabas esperando un nuevo amor, uno llegará en camino, así que aprovechas el portal, porque la energía está allí, en potencia para ti, entonces, pide, pide si estás pidiendo un nuevo amor, y si ya tienes una pareja, pues ese se revive como un nuevo ciclo de amor, porque esa persona sabe que eres tú, ya sea porque llega nuevo definitivamente, o porque se aflora ese sentimiento entre ustedes, vale la pena esperar a que esto suceda, y recuerda, prepárate a pedirle al universo ese deseo que quieres, ahí está, ya estás avisado, avisada para que aproveches esa energía, mira, tu persona de interés, como te decía acá, la energía, nos dice el oráculo que está pasando por un momento de ansiedad, también como de angustia, de indecisión, está con una energía de agotamiento, pensando en muchas cosas del pasado, pero quiere venir a ti a ofrecerte una estabilidad económica, él también quiere esa estabilidad económica, y acá, mira, viene un proceso de transformación importante para él, vamos a mirar acá, qué intenciones tiene contigo esta persona, pues ya vimos que está seguro que eres tú, que, pues la idea es que, mira la carta, las cartas que me salieron acá, ya con esas vamos a tener, mira, mira, mira lo que hay aquí para ti, pues las intenciones es estabilizar, mira lo que tenía acá, mira lo que tenía acá, compartir la prosperidad, abrirse a ese mundo, traerte una propuesta que les brinda prosperidad emocional y material a ambos, eso es lo que quiere, eso es lo que quiere, y celebrar contigo, estas tres cartas fueron las que me saltaron a ti, aquí para ti, esas fueron las que me saltaron para ti, esas son las intenciones de despertar el amor, de llegar de nuevo a ti, espera, espera, tranquilo, tranquila, que viene lo mejor, mira, acá, tu persona de interés ha venido con una serie de dificultades sentimentales, también en otros temas laborales, en donde las cosas no se han dado como han querido, por eso son estos sentimientos de ansiedad que tiene, de esas decepciones en el amor, de pronto siente que ha sido traicionado en otras oportunidades y no quiere vivir estos procesos contigo, no quiere vivirlos, si es un nuevo amor, porque esto ya es desde hace mucho tiempo que está en este proceso, por eso está tan estresado, tan estresada liberando esas cargas del pasado, pero mira que la energía cambió a trabajar, si esa persona trabaja y tú trabajas en este amor, nuevo amor, resplandece el amor, que viene a compartir contigo en armonía, en familia, en prosperidad y felicidad para ustedes dos, vamos, me encanta la lectura y vamos para finalizar, vamos a mirar los mensajes de los ángeles para ti, los mensajes angelicales, ¿qué mensajes quieres decirle? a Leo, Sol, Luna, Ascendente o Venus, mira, mira lo que viene, el éxito definitivo, está en la puerta, el potencial allí, recuerda la práctica que te dije el 11 de noviembre, no hay razón para preocuparse, comprometete, viene un compromiso, vienen negocios, viene ese desarrollo del nuevo amor, así que espera para que esa futura relación de compromiso, ya sea de pareja a nivel sentimental, o de negocios pendientes que hay para ti, pueda desarrollarse en prosperidad, me encantó esta lectura, te deseo mucho éxito y nos vemos en tu próxima lectura.